Hoy en Like Father Like Son vamos a reparar en vivo el iPhone 6 así que no te lo pierdas, hoy aquí en Like Father Primero que nada, dejamentas que vamos a utilizar pinza, no cualquier tipo de pinza, tiene que ser pinza para equipos electrónicos el destornillador de estrías, esto es un gai sésamo, que es una paletita esto es un podge, esto es de nylon, esto cuando se contacto con cosas eléctricas pues la corriente no pasa y el Pentaloob screwdriver, entonces vamos a ver que fue lo que nos mandó hay crack aquí, en este, que es chévere, no tengo la cuchillita esto es un tempered glass que le estaba diciendo a Rafael que si la poca encra que estaba mandando las pantallas ya, con el tempered glass, si lo tienen tal opes puede usar este partido entonces también vi que ellos están mandando inclusive hasta la herramienta como esto es un do it yourself kit, porque yo confío más en estas pantallas que las que venden en Ebay una, esto tiene garantía de un año, porque si tu pantalla le pasa algo se puede mandar para atrás y ustedes mandan una nueva ellos mandan este case, para que coger la vieja, la monto aquí, con este legwork redirigido ya, lo pego, lo mando me da un crédito, creo que son de 10 pesitos para atrás, por la pantalla eso se utiliza cuando la pantalla está bien karaokea, tu lo pegas aquí, para poder entonces jalar la pantalla pero eso lo vamos a hacer, esto es más información que nada mira, este aquí trae todo, este, este, el milón el cosito es el loop ese para el sim card, ¿verdad? este sí que la pantalla, mucha gente se queja de, 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 ya hay que ver por el precio pero luego te están mandando todo, no tienes que tener ningún tipo de herramienta, ya está todo todo, 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 hasta una, hasta la uña de guitarra y todo wow entonces usamos mucho también para las iPads o sea que, por lo que esto tenga un valor como de que se yo, oh bien, 15 pesos anyway, pero pues nada, ya yo había utilizado este equipo anteriormente, me gustan más los míos así que los voy a, vamos a darlo por ahí por si acaso primero que nada, eh, vamos a desbloquearlo, es probar que el digitizer este, este bueno como se va a hacer eso, se ponen a, las aplicaciones aquí, y la baja, la baja desliza por toda la pantalla para ver si se cae en algún punto si se cae en algún punto, quiere decir que el digitizer está dañado se cae en que se te sale de tu dedo si se salga del dedo, aja voy a dar la pantalla para poder ver algo al lado esto está super bien este, lo segundo que se va a verificar son los micrófonos los iPHONES tienen tres micrófonos tiene uno aquí, eh, tiene uno aquí, y tiene uno aquí entonces vamos a ir al Memo Voice Testing, 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 1, 2, 3 Esto le das play Si tu paras esto aquí Vamos a chequear el audio Si yo lo aprieto aquí Ahora vamos a chequear el proximity sensor Testing, 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 1, 2, 3 Testing, 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 1, 2, 3 Que chevere, no lo quieres hacer Vamos entonces a hacerlo con la cámara Grabamos dos videos Uno con la cámara mirando para allá Para probar este micrófono Probando, probando 1, 2, 3 Buscamos eso Clicamos en la cámara Clicamos el otro Probando, probando 1, 2, 3 Probando, probando 1, 2 Entonces Podemos entonces Aprobar el próximo micrófono Que es muy importante Que vamos a hacer entonces Una llamada ¿No? ¿A alguien? Ah, bueno, que está en el web Si yo pongo el de aquí Y supone que la pantalla se va a tener enero Eso quiere decir que Lo siguiente sensor está bien ¿Ok? Está bien cuidado Y segunda está bien cuidado No, yo sabía que Yo sabía que ni va a tener esa prueba Ni va a tener esa prueba contigo Pero como O sea, estoy haciendo un procedimiento Que se supone que se hace Cuando tú le vas a grabar el teléfono A la persona Porque si tú no chequeas eso Que al ver la pantalla Y después te decís Ah, pero Eso funcionaba antes Y a ti no lo probé Sino que si yo hago esta prueba Que yo le puedo decir Que antes Mira Esto lo tienen dañado Este ¿Qué vamos a hacer? Ahora apagarlo Obviamente Para que no haya cogente En el teléfono Lo que apaga Vamos entonces Vamos a sacar esto Porque hay una cosa Que yo usaba Que no tengo Que es como un mapita Para ir poniéndolo Si, de lo que saca De lo que sacando Pero como ya me lo sé De memoria Pues lo voy a tener De hacer corto Necesitas algún papel blanco O algo así Pues es poco así No, aquí también Esto es que la mesa no se mueva Pues nada Empezamos con esto Miren que toniaba chiquito Brutal Este Yo me acuerdo Cuando yo cogí el training Este ¿Ves como se pega? Lo primero que nos dijo El maestro en audio training Este Porque hay personas Que tienen Como que No es fobia La palabra Pero como que Uy no Yo no puedo creer Por esas cositas pequeñitas Entonces pues Estás en el lugar equivocado Entonces yo me imagino Que este es mi teléfono Los dos teléfonos Abajo Y es que Puchas Y ya se hago Como un mapita Mentalmente aquí Entonces ¿Yo aguante a esos tornillos La pantalla? ¿Perdame? ¿Los tornillos Aguante la pantalla? Si Para que se mantenga De este Fija Ahí Vamos entonces Esta caja Está en el mismo medio Por lo que Pone que yo lo coja Pero vamos a ver Se pone la parte Lo más abajo posible Eh Cuando tú dale aquí ¡Wow! ¡Qué brutal! Está hecho Ha estado súper fácil Una vez cuando Están rajados Que salen En canto Que salen así Como como Sparwell Entonces Hay que ponerle Que le explica A aquel que te dije Para que pueda hacer succión ¿Qué pasa? Si son Personas Que no limpian el teléfono Por eso que el estudio Abrió fácil Pues entonces Toda esa costra Que se pega por ahí Entonces Tengo que buscar Algo bien finito Y empezar a pasarse La vuelta redonda Pero empezar a Comper esa mugre Lo primero que vamos a hacer Es desconectar La batería La pantalla Se tiene que mantener Firme así Un 90 grados Si se va para atrás Se pueden partir Los flex cables Si no Esto es Si Ahí tu ves el teléfono Enorme ahora Ahí la diferencia Son dos tonidos Diferentes De la izquierda El de la derecha Obviamente Si ponemos el teléfono De la izquierda Es más chiquito Que yo Ponemos esto Con esto mismo Desconectamos Entonces La batería Si no Si tengas una línea Como la mía Yo siempre Yo siempre Esta es la antena Esta es la antena De wifi De la izquierda Si no Desconecta Eso por el hall Después cuando Monta todo Para atrás Ya el teléfono No se conecta Wifi Ya sabe Dónde está el problema Al desconectar La batería Ya no hay corriente Si llegara a salir Algún tipo de contacto No va a pasar nada Porque no va a pasar Nada Al no Porque ya no hay corriente Hay un chance De que si se te cae el teléfono Algo de eso Se desconecta Disculpa Que si se te cae el teléfono No Eso está tan bien hecho Que por más que el teléfono se caiga Nada de habla está ahí Por eso es que tienen Sus plaquitas Para que no se muevan Ahora vamos a desconectar aquí Para desconectar Lo que es el home button El home button coge el cable Lo va a coger por aquí Y se pega acá Antes En el iPhone 5S Cuando tú abrías el teléfono Tú no podías despegarlo más de aquí Porque el cable Iba pegado aquí Entonces hay mucha gente Que no sé Cuando lo despegar Está partiendo el cable Cuando vamos aquí ahora Son 5 tornillos Este no lo vamos a sacar Son 5 tornillos Los 5 son de tamaños diferentes Lo que le pasa a muchos técnicos Cuando no hacen el procedimiento De ponerlo uno a uno Donde van Es que después Cuando van a montar para atrás Ponen el tornillo que no es Y si el tornillo baja mucho Porque es más largo Coge el Magic Boy Y lo jaja O por lo menos O lo jaja Primero que se empieza Es que se saca El del medio Miren eso Miren eso ¡Mierda madre! Micro Micro, 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 micro Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Encontrarse Recuerda que yo estoy conectando Como si tuviese el teléfono Mirándose abajo Si porque aunque lo estás sacando Acá arriba De lado Pero yo La imagen mía Es como si Si te fijas Donde están los pentelos Abajo Y debajo De la batería Y por lo menos Esa es la sacada Cada técnico Tiene su lógica De cómo seguirlo Pero de la manera Que yo me lo pude aprender Y asociarlo Pues es fácil Un poquito jaro ¿Verdad? Porque tengo el teléfono Agregado Pero Tengo los cinco Los cinco Este Ahora saco la plaquita Ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora vamos a desconectar Este primer cable Que se va a desconectar Es el de Home Button El segundo Es el de los accesorios Entiéndase Cámara Micrófono Y audio Este La bocina El tercero Es el del digitizer Y el cuarto El del display Y el del display Entiéndase La luz Lo que transmite Imagen Una vez estamos esto Ya La pantalla está Liberada Esto no lo vamos a usar Por el momento Lo dejamos aquí Porque ahora vamos a transferir Home Button Porque ahí están Tuveas digitales Vamos a transferir La placa Protectora Cámara Cámara Headphone Jack Este Bocina Perdón Este Y proximity sensor Entonces Realmente Esto es un trabajo Que no Que Yo estoy seguro Que tú lo puedes hacer Porque Si no Coge Con ver el video Ya está Ahí Tracti en ese video En 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 YouTube O sea Con tu verlo Un par de meses Este Seguir las instrucciones Que es lo importante Eso es lo que te mando Ahora a Tracti Exacto Esto está en la pantalla De canal 2 Entiendo que sirve una Contempere Class Porque tenemos Contempere Class Ahí ¿Y el par tuyo? Este ¿Y cuál es la verdad? Yo solamente En una sola ocasión Llegué a utilizar Una pantalla de eBay Mano Y en verdad Que no es lo mismo O sea Unas pant... Y ya me decís O sea Y no es que esta sea La wow Porque no existe Pantalla original O sea Los fabricantes De iPhone Es la compañía Fox ¿Cómo es que se llama? O ¿Cuál como? Foxconn Foxconn Ellos son los que fabrican esto Y este Anyway No existe fabricante Que haya seguido fabricando Piezas originales Ok Vamos entonces ahora A desconectar Lo que es el Home button Con dos botones Sobre todo también Estás cambiando ahí El display O sea No solamente El que está ahí Exactamente No, no La pantalla viene completa Pero la plaquita Hay que transferirla Este... Saqué el de la derecha Para la izquierda Y la resolución de la pantalla ¿Se quiere igual? Para mí Para mí Ya ver Vas a ver Este... Como te dije Te voy a portinar a agregar Con uno Con uno Este De Ebay Una planta de Ebay Que me costó Que se yo 7-8 pesos La calidad No es la misma Home button Este es como ¿Quién dice? El pequeño board De... De Touch ID Lo que mantiene La... 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 Vamos a desconectar Esto de aquí Ahí desconectamos Eso Ponemos el HitGone Lo que le ha borrado Un poquito De... Por debajo Ahí despego Despego Nice and smooth Como dice el americano No se quedó pegado Nada Entonces la metimos Por debajo Completo Ahí despego Ok Aquí tenemos Tu Home button Obviamente Este cablecito Conecta aquí De aquí Se transmite Esa señal Por aquí Y llega hasta Aquí está el cable Ok Próximo paso Accesorio Esta es una de las partes Pues más Tudiosa Más Este Difícil Por decir Hay como cuatro cosas Junta Sí Vas a ver Lo bien que ensamblan Eso Sacamos el primero Aquí son tres tornillos Los tres son de diferente tamaño también ¿Qué tipo de estría es eso? Esto es punto... Creo que es punto 5 Que le llaman a esto Punto... Algo por 40 Es P00 Los destornilladores Ouija Hechos en Germany Son los mejores Para este tipo de trabajo De electrónica Tenemos uno, dos y tres Lo mismo Sacamos la plaquita Y lo ponemos así Pasamos la plaquita Uno, dos y tres Ok Camarita Bocina Proximity sensor Está adentro A verlo un poquito Acá Pregamos la cámara Pregamos la cámara Aquí le va a salir ahora la bocina ¿Ves los conectores de aquí con estos? Un 4 conectores que tienen que conectar al chavo Y tiene dos pins Uno aquí y uno aquí Que van a ir ahí Para que eso quede al chavo Le damos la bocina Entonces ahora vamos para Ver la cosa Que chavo Salió del chavo Y toda la calienta vino Ok Micrófono Este es el micrófono del frente Dame un poquito más de calor Más Y Más Ahí te veo, bebé. 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 ¿Y esa placa lo que protege es? Eh, la pantalla. El digitizer, la membrana del touch. Y eso que tú estás sacando, ¿por qué ellos no lo...? Viene una pantalla que es full assembly, que viene de todo ya, que es cuestión de transferir solamente el home button y ya. Exacto. Exacto. Pero no vas a tener tu cámara original, no vas a tener tu speaker original. Ok. Este... No olvido, puede ser que la resolución de la cámara sea la misma. Yo prefiero tener mi cámara. Yo prefiero tener mi cámara en mi teléfono de vuelta, al igual que el home button. Seis tornillos. Seis tornillos. Ok. Ahora esto va a salir a sacar, pero tenemos aquí esto. Eh, cuando me giro. Tenemos que calentarlo. Cool. Un lado. Eso es bueno que está seguro. pero para levantar esa espinita el de abajo es más fácil es más fácil es más fácil está todo en medio suelto ahí una operación a corazón abierto esta es la parte que yo se lo hace cable de arriba eso es lo que hay a gc plate no, eso es lo que hay a gc plate no, este es el conector del bambono chocha se calentó mucho ahí salió a ver si te fijas apagaste todo apagaste todo esta placa no la tengo aquí voy a transferirlo eso para mi es como si fuese como si fuese un ground no se es algo porque si porque no hace nada ahí es que esto no hace nada ahí pero si lo hace es que está hacia abajo por lo de un flip tiene su propósito este es el plate si ahora es es cuestión de montarlo para atrás vamos a sacar este es el digitizer 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 es lo que hace la magia este cable va a poner abajo mucha gente si lo dejas por arriba cuando lo montes te va a conectar con porque yo pongo esta parte primero simplemente para poner este cable otra vez para atrás porque es el más esa misma palabra y para que se vaya este pegando el tiene su propia pega todo el tiempo si ok y ahora vamos como quien dice en riversa por lo menos esta parte me gusta hacerla primero para tener ya el plate en la vaca y después llegamos con la parte difícil que es la parte izquierda si yo esto ya lo puedo tocar si 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 Ah, si. Es que le haga... es que algo que esté superficial. Sí. Se dijo, hay que bajar un pez. Que sobresalga del piso. Entonces el mío ahora, que el mío se cayó recientemente. El mío... Cuando yo estaba en Orlando, trabajando en una oficina médica, este... Yo lo estaba usando en Fraldine. Se me cayó un destoneador. Eh, un alicate. Y se fastidió porque cayó sólido. Cuando me iba así, en pre-clase. Aquí se me cayó en estos días. Compio que el esquileta, porque había una piedra y la... Pero, compio el Tempered Classic y no compio la pantalla. Wow. Que un chill. Bueno, eso es una tecnología brutal, mayor. Lo que en verdad que es que hizo eso... Me la comía. Pero Tempered viene siendo bajo calor, ¿verdad? Eh, que este... Bueno, templado, no. No sé la palabra, no sé la definición. Sí, hay autos, este... Con cristales templados. Por eso mismo. Uh-huh. Ok. Vamos entonces aquí... Vamos a ponerle el... El robo a lo que le llaman. Es la pega como es la pega. Pero ahí, dentro de esta es esta que era el azul. Ese es esta que hay. Ahí, ahí pega. Que chévere este robo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle esto. Lo pones así y da la vuelta. ¿Y eso es qué? Eso es una gomita para que encaje bien este... El speaker. Ok. Micrófono. Proximity sensor. Camarita. Vamos para adentro. Ya tenemos el filtro. Y el audio... La bocina que está acá. Y de allá, ¿no necesitas ese anillo blanco? Transparente. ¿Qué anillo blanco? Eh... No, mirad aquí. Picaré a ver. Ah, antes. Se me estaba mirando. Ya tenemos el anillo. Tenemos el filtro. Tenemos el óvalo. Aquí está la pega. Yo saco estas ticas y eso voy a hacer la pega. Ok. Por lo tanto. Vamos a sacar aquí. Vamos a acercarnos acá, perdona. Para poder ver. Ahí está la pega. Ok. Bien. Este pin que está aquí. Este pin tiene que alinear con este fotito. Wow. Por lo tanto. Eh... El accesorio es la segunda. Ok. Se tiene que poner en la segunda. Este tiene buena visión también para esto. Si. 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 A ver. Este. Pero que no es. Pero que no es. O sea. Aquí no hay que hacer dos microsoldaduras. Aquí no. Es cuestión de seguir los pasos. Tener paciencia. Eh. Los conectores están pegados por algún tipo de magnetismo o fricción? Ok. Clic. 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 Esto tu dices? Si. Así que vas a ver los de ellos también que es cuando se van a poner. Ok. No sé si la pega me aprecias. Ya lo pusimos. Cae ahí el jotito como debe ser. Proximity sensor. Proximity sensor. Va a doblar aquí. Con el filtro. Y caen. Hacia abajo. Lo ponemos aquí. Como tu estas aquí en esta área. Como en esta parte tu vas a sentir como que cae. Como que cae. Realmente la cámara hay que mantenerla hacia arriba. Porque la cámara va. Con el pico. Clic. 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 cogemos la bocina por debajo que alinee con sus dos tornillos y a la vez estos dos palitos por llamarlo de alguna manera, tiene que caer aquí, si alinean estos dos, eso quiere decir que tu bocina, sus contactos aquí, van a caer entonces a la misma vez, a la misma vez, tiene que entrar en la cámara sientan los clips, ahí cayó y si lo ponemos en la cámara ¡Gracias! ¿Tiene imán en ese video? No, es un poco más de presión. Es tan micro que se queda en la piel pegado. Aquí el otro. Y el segundo que es lo que necesitamos. El primero que se desconecta es Home Button. Home Button. Accesorios, digitizer y display. Y el truco para no escupir los tornillos. Una vuelta para atrás y después para dentro. Bueno, quedó de show. O sea, entró super nice. Saqué esta pantalla. Hasta ahora, ¿verdad? Muy buen, buen quality. Porque quedó el cuadro al chavito. Aquí tenemos los cuatro conectores. Ves que alinearon. Cuando yo vaya para el board. Van a caer ahí. Con Button. Con Button, lo mismo. Dos pines. Tienes que alinear aquí. Están dos pines. Son Jeffs Uteigas. Lo mejor de este modo es que esto no le hace daño a nada. O sea, el no tiene filo. Esto no va a cortar. Entonces, el no va a transmitir. si le quedara que un poquito de lo que se yo de cojiente o algo el teléfono pues esto es el nivel de llamar un milón como espatulita para levantar puntitas para la gente activa más del primer conector el teléfono el teléfono de abajo no pegó bien pero es para que este cable conecte porque va a estar protegido por la placa no sé cuán complicado debería ser abrir un cibetal mame yo vi lo que llaman el cibetal o algo así que lo llaman esta y creo que muchas cosas mucho más de lo mismo ya tenemos un botón ahora vamos para bueno normalmente yo lo que hago para sacar si hay algún tipo de que siempre sale así como tu vas a meter la pantalla para atrás para que entre y tu dices hermano pues esa pantalla viene sellada ahí como hermano siempre se mete vieja mhm existe esto que es una brochita para equipos electrónicos que esto está súper bien o sea no tiene nada de polvo pero por ejemplo es esponja si por ahí si se mete polvo por la bocinita una motita polvo esto usualmente pasa cuando no solo metes los pantalones este la motita cuando voy al baño tú sabes que los baños tienen un blower para secar las manos después que lo seco las manos le paso el teléfono así para que le sople cualquier cuartillo este por ejemplo cuando te vas a meter los bolsillos ponga la jera mirando hacia arriba entonces esto para sacarle el polvo del speaker el de el de el de el de el de esto es un equipo demasiado costoso como para tu dejarlo perder el 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 de para que me vean y me decían claro tu eres bien meticuloso no mames que esto es demasiado caro ok ahora vamos para el trabajo tedioso que es conectar los ven que esto tiene dos clips aquí eso es para cuando cuando entres 3 Y vamos a empezar con el primero Segundo Yo tuve, Rafael, yo tuve teléfonos donde a mi se me iba casi una hora tratando de poner esto Y me frustraba, entonces tenia que soltarlo Dejar las manos, porque si tu dañas un conector de esto, tu estas jodido Porque esto es el board Osea va a ser los mismos dedos te traicionas, tu sabes, porque tu dices, pues yo no quiero ir Esto yo lo hacía como un site en Virginia y en Orlando Osea que la regla de todo esto, para que ganes dinero, es hacerlo Hacerlo bien Hacerlo bien, pero tratar de que sea en una hora Si, yo lo hacía, normalmente los iPhone, estos iPhone se supone que se hagan 35 minutos, 40 minutos Tomándose tu sabes, la paciencia Ok, ya ellos estan conectados Yo lo que voy a hacer, voy a conectar la batería un momento Para probarlo Y voy a prender aquí Para ver Si tengo imagen, que ya la tengo Ok Ok, tenemos buena imagen Esta todo conectado Vamos a hacerle un giro Vamos a hacerle por todos los niveles Tenemos un plastiquito En el medio Y cuanto ya se coja Y cuanto ya se coja Muy bien Ok Con botón funciona Cámara Funciona Funciona El dedito Test test One, two, three, one, two Pego un gasto ahí Test test One, two, three, one Ok Vamos a probar la otra Probando Uno, dos, tres Uno Probando Uno, dos, tres Ok Proximity sensor Que es lo más importante La misma vez Estamos probando la antena Ya tenemos ya los claves Ya sabemos que el wifi sirve Este Proximity sensor sirve Hay señal Hay wifi Apagamos Vamos a aquel lado Apagamos otra vez Bien Lento el tiempo El agarre en esto Veradito Los cables de dentro No se muevan Vean como están ahí Otra cosa bien importante Es que aquí Se quedaron Aquí adentro El teléfono apagado Nos vamos otra vez a 90 grados Batería Yop También me decían Pero si ya estás acabando No me importa Porque con desconectarlo Se desconecta Ponemos la plaquita Ponemos la del medio Para este Clockwise O counter Para el medio Para fijar la placa Primero Para fijar la placa Uno para atrás Y perfecto Este no se apeta completito Hasta que no salen los demás tornillos Este es grande Este no me va a creer Pero este tornillo Se supone que no tenga imán Y es el que tiene imán Osea se quedó pegado Es el tornillo mas difícil de poner este Porque supone que no tiene imán Pero si lo cogió Y por la estática Maybe Por la alfombra que tiene la mesa Que pide El teléfono me decía ¿Verdad que tu puedes? Tu eres un pulpo ¿Cómo tu puedes? ¿Verdad con todos los dedos? Y yo con técnica Y me decía lo mismo ¿Por qué los tornillos se te quedan pegados? Y yo bueno Tienen magnetismo El cuerpo humano también tiene magnetismo ¿Por qué te quedan pegados? Y esto es cuestión de un Tide normal Porque no Osea aquí no estamos Montando gama de cajón Ni nada Esto es un Tide Urr Urr No me acabo Termino placa Conectamos aquí Chequeamos que no se soltó nada Pero para propósito del video Este es el cargador El charging port Headphone jack Headphone jack Y speaker Voy a ver como se pega Wow Le damos la plaquita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no siempre Osea las reparaciones No siempre son Pantallas Mira te dejo un servidor sin wifi Hay que cambiar la antenita Hay que cambiar esto Painting dial cambio Cambiar esa batería Ah Ey Eso viene con una clase de pega Pero una clase de pega ¿Vamos a meterle calor? ¿Vamos a meterle calor? ¿Vamos a meterle calor? ¿Vamos a meterle calor? No se puede esto porque si la llega O overheated Overheated Porque eso es litio Y si se parte Pues tú sabes Esto es hazard Esto no es Sí No es safety pero para nada Y que si se parte Y ese líquido corre hacia el búa Y se dañe el perángulo Yo inclusive Yo llegué a recomendar a un cliente Que se lo llevara directamente a A Apple Porque es que Ok Metemos el beso Ahí Y esto Le damos montajida Que lindo Salió de la operación Bien Entonces No se Estos tornillos Bien importantes Que no se Que no se Escupan Porque si te fijas Esto es un pentalo Porque esto Ese tornillo Eso tiene como Creo que son seis patitas Una estrella Si un tornillo Eso se escupe Un cinco Algo así Si un tornillo Eso se escupe Eh Suelte ahí con poder abrir el teléfono Sí porque ya No se le puede dar Lo que no se le puede dar Mucho este tornillo Que se le lleva Hasta donde No se le puede dar Y Ah Que cosa linda Caballero No se le puede dar No tiene tímper No tiene tímper clases Lo que tenemos que encontrarlo Pensé que no tenía Pero no lo tiene Pero Ve lo que te digo No de la pantalla como cae, perdón, quedo hinchado, eso es lo que me gusta, donde esta en pantalla hermano que caen, hay personas que tienden a ponerse el teléfono en el bolsillo de atrás, entonces que pasa, el cuerpo humano produce 100 grados de temperatura aproximadamente, tu tener eso a 100 grados, haciéndole una fuerza así con las nalgas, pero llega el momento que se despeja, entonces volvemos otra vez, y hacemos el, borrar, 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 que no salgan en el video, que los contactos tampoco te salgan en el video, le hagan blur, que se yo, subió la pantalla, subió tu móvil, subió este wifi, hacemos lo mismo, me gusta hacerlo otra vez, porque como quiera seguimos bregando por el teléfono, a pesar de que ya, volvemos para acá, es como, o sea, esta super nice, esta pantalla viene, para mi esto es un high quality screen, o sea, es muy buena, lo mismo, o sea, que esa gente no le pide las pantallas a Apple, mira, dame un surtido, no, pero es que Apple no produce, o sea, esto es hecho por otras compañías, Corea, allá afuera, este, Qualcomm, acuérdate que si tu vas aquí, te dice, designated by Apple, pero assembled in China, o sea, todo esto es ensamblado allá en China, las pantallas los hace, este, Qualcomm, o quien sea, los board, todas esas piezas las hacen allá, o sea, Apple le da el diseño, yo creo que me hagas esto así, con estas medidas, con estas especificaciones, por eso es que estaban diciendo, por eso es que nuestro agradable presidente de los Estados Unidos, que él quiere, que esto no se vuelva, que no se haga, que se haga todo esto, en América, en Estados Unidos, que diga aquí, mail in América, pero hacer esto en América, cuando tú vayas a comprar el teléfono, te va a costar dos mil dólares, Apple le dijo, no puedo hacerlo así, mi cliente no me va a comprar esto dos mil dólares, entonces ahora la pantalla, la no sé qué es este, donde está el tempered glass, pues yo cuando empecé a usar el teléfono así, libre, y decía, pero que libre, que nítido se siente, aparte de que el video también, la pantalla, todo lo que yo veo ahí, se ve brutal, si porque a diferencia de este glass, lo que nos vamos a dar el glass, aquel es plástico, tu pierdes imagen, pierdes calidad de imagen, entonces por eso fue que me quedé con el cover este tempered glass, viene con estos papelitos, obviamente tenemos una pantalla nueva, pero no tiene, esto es uno para, uno es wet, tiene dry, uno para mojar la pantalla y otro para secarlo, eh, esta pantalla es nueva, por lo tanto yo no creo que haga falta, no, es que yo dejo esto aquí hasta que lo haya, aquí tenemos el meme, esta es la parte de atrás, y bueno, tú sacarlo, tú vas a saber, ya tú sabes que esta parte va para abajo, 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 abajo los láminos, los muebles, que le pongo así debajo eso te va a indicar a ti que el cayó totalmente flat y no hay burbuja ni nada con el mismo phone con eso tu poniendo un cover por ejemplo, viene un cover que a lo mejor este esquina pues, corre un poquito más para adentro entonces te llega hasta ese volver te voy a comprar ese cover no, y vienen muchos, osea no tiene que ser ese, pero buscate un cover por ejemplo, yo recomiendo Incipio, Incase son covers que ya vienen con una cierta medida y uno que son tambien como unos bumpers que solamente te cubre el alrededor pero lo bueno de ejemplo, pasa por yo creo que en San Juan lo hay, que ahí tiene este I-SAC creo que es I-SAC no se si es I-SAC o SAC yo te lo busco ya mismo Z-A-G-G ya tienen distribuidores aquí en Puerto Rico, vienen unos covers brunales ok este teléfono a mi me encanta el 6 yo lo pongo aquí brutal sencillamente brutal espectacular ese celular quedo de show osea, me tengo que quitar el sombrero bueno, no tengo porque loco me tengo que quitar el sombrero ante mi hermano Javier porque ha hecho una reparación excelente ese celular quedo de fábrica osea, no se puede pedir más así que lo recomiendo al 100% y eso fue hasta todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene otra vez en Like Father Bye Bye y